Este jueves 17 de septiembre, el país, según el Ministerio de Salud, registró 1,302 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 281 son por nexo epidemiológico y 1,221 por laboratorio, para un total de 60,818 casos confirmados, con un rango de edad que va de 0 a 100 años. En este momento hay 28,907 mujeres y 31,911 hombres, de los cuales 48,789 son costarricenses y 12,029 son extranjeros. Se contabilizan 22,662 personas recuperadas, 627 personas se encuentran hospitalizadas, 245 en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 23 a 91 años. Para hoy se reportaron 17 lamentables fallecimientos, 10 hombres y 7 mujeres, de 41 a 92 años. En total se contabilizan 666 decesos relacionados con el COVID-19.